Las mañanas Blue, los trinos de Petro. Y aclarando esta mañana sobre su tema padre, sobre la idea de trabajar menos, de pensionarse antes, que fue la idea. Aclarando un poquito, yo creo que escuche usted lo que está escribiendo el presidente Petro, que me da la impresión, es un poquito diferente a lo que dijo en la manifestación de ayer, en la manifestación del petrismo. Camila Carvajal. Sí señor, Néstor, aquí ya hay matices, el presidente Petro está trinando esta mañana, lleva a esta hora, siete de la mañana, siete minutos, tres mensajes en Twitter. Primero puso una imagen, que es una mano acompañada de un texto, no se metan con Petro. Pero de fondo, el tema del que está hablando esta mañana, el primer mandatario de los colombianos en X, es de las pensiones. Y lleva dos trinos esta mañana. El primero, cuando una persona entra a su edad pensional, no pasa a ser improductivo. Si su pensión es digna, empieza a desarrollar un trabajo libre y creativo, un trabajo emancipado, que es riqueza social y que tiene valor. Explicando la idea, la teoría del presidente, de que en Colombia deberíamos sacarnos de la cabeza las ideas de trabajar, trabajar y trabajar, que lanzó ayer en medio de su discurso ante sus adeptos en la Plaza de Bolívar. Pero hay un segundo mensaje, este más largo, y este sí le permite entender en qué está pensando el presidente. Digo yo y creo yo también, Néstor, aclarando un poco lo que dijo ante esa multitud en la Plaza de Bolívar, esas ocho mil personas. El presidente escribe, la propuesta de bajar la edad pensional es para las sociedades más avanzadas en productividad. La productividad, que hoy es inmensa, genera ingresos sociales elevadísimos, que en lugar de volverse atesoramiento de los súper ricos del mundo, debe volverse tiempo libre de las sociedades. Y termina el mensaje, Colombia debe avanzar sustancialmente en productividad y eso implica para nosotros pasar de ser una economía productiva y no extractiva, universalizar la educación en máximos niveles y aumentar la competencia y asociatividad. Es decir, Néstor, lo que dice el presidente es que para llegar a esa idea que él propone ayer, de bajar la edad de pensión, primero hay que aumentar la productividad y dice el camino que considera es el que debe llevar Colombia para llegar a esa productividad que permita bajar la edad de pensión. Pero no se han metido tanta porquería en la cabeza, que hasta nos creemos la gente que trabaja, porque yo trabajo, la gente que trabaja allá en cualquier barrio de Bogotá o de Barranquilla, en un taller, la señora que entrega los tintos en las oficinas de gente de corbata que a veces la mira por encima del hombro, o que está en la casa cuidando un bebé, un joven, un discapacitado como acá y que siente orgullo de cuidar sus hijos porque esa es una opción. Yo sí creo que la humanidad debería ver que en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos ya estar discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse. Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar. Y ahí está lo que dijo el presidente Gustavo Petro y la explicación con el matiz explicando la productividad que hace hoy en sus redes sociales para una discusión, Néstor, que está servida. Si hay que bajar la edad de pensión, si tenemos que trabajar, trabajar y trabajar o pensionarnos antes. Muy bien, Camila, gracias. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Estos son pues los mensajes. Me impresiona mucho, padre, que el presidente... Matiza, ¿no? Sí. O sea, ya no es una propuesta para Colombia. De acuerdo. Vencemos en las sociedades más avanzadas, en productividad. Sabe lo que quiere decir. Pero sigue teniendo razón, Víctor. Sigue teniendo razón. Sabe lo que quiere decir estos mensajes de esta mañana el presidente Petro? Que esto será para Colombia dentro de 100 años, cuando seamos un país altamente productivo. Espero que sea más si lo buscamos antes. Me impresiona mucho. Uno no se imagina un país que produzca más, no sé, como China. Y allá están subiendo la edad pensional, padre, porque es un tema financiero. Es un tema financiero. Es que yo no me... A mí... Brasil. Yo no compro la discusión económica, porque esa no es mi especialidad. Francia, son potencias. Pero yo sí creo que filosóficamente tiene razón el señor presidente. Tiene razón. Lo que pasa es que en nuestros países tienen una concepción de esclavistas y de esclavos. Yo creo que eso. Es que tiene una mentalidad de que siempre tienen que estar al servicio de trabajando y trabajando. No, no. A ver, padre. Se requiere vivir de otra manera también. A ver, padre. Usted trabaja en esta empresa. Usted es un trabajador. Y trabajo... Yo trabajo desde los 15 años que era cobrador de bus interurbano. Mi papá manejaba el bus y yo cobraba. Yo también, padre. Desde esa época trabajo. Y nunca me he sentido como un esclavo. Pero yo sí creo que alrededor, si hay esa mentalidad de que tenemos que ser esclavos. No, tenemos que gozar la vida. A ver, padre. Pero de dónde trabajar y trabajar intensamente se volvió un castigo. O sea, trabajar... Claro, desde la mala lectura del libro del Génesis. Porque allá en el libro del Génesis, como leyeron tan mal ese texto, nos hicieron creer que el hombre trabaja. Ya nos lo había dicho el negrito del Bataí, que el hombre trabaja porque falló, porque se equivocó. No, filosóficamente el señor presidente tiene razón. Nosotros no existimos para ser esclavos. Pero quién dijo... La mala lectura... Claro. Pero quién dijo, padre, es que me impresiona mucho que usted diga, repite el mismo cuento de Petro. La frase del Petro es la porquería metida en la cabeza. Yo sí creo que eso... Y acaba familias y acaba personas. Por eso hay tanta enfermedad emocional, porque no saben descansar, porque no saben gozar la vida. ¿Me está hablando en serio? Le estoy hablando en serio. Filosóficamente estoy de acuerdo. Pero hay estudios que dicen lo contrario. No entro en la discusión económica, porque para eso hay especialistas aquí, Aurelio, Víctor. Hago una aclaración aquí, padre. Yo trabajo con gusto. También yo. Me cuesta mucho, pero yo no me siento ni esclavo, ni en un sistema esclavista. Me parece que el trabajo... Lo que pasa es que usted y yo no somos los referentes, porque usted y yo tenemos unas situaciones de vida distintas. Yo le aseguro que en más de unos espacios sí hay posiciones esclavistas y pensamientos de esclavo. Se equivoca totalmente conmigo, padre, se lo digo. Usted no sabe el origen, usted no sabe lo que yo he tenido que hacer para sobrevivir. No, yo lo sé. Usted no sabe que yo he tenido que robar para vivir. No, eso no lo sé. Usted no sabe que yo he tenido que robarme una manzana en un supermercado para almorzar. Yo eso no lo sé. Por eso se lo estoy contando. Pero yo sí creo... No, padre. No, pero hoy no, Néstor. Hoy no. Hoy no. Hoy usted y yo tenemos unas condiciones distintas. Yo también, si quiere, yo también le cuento. Yo era cobrador de bus urbano porque mi papá manejaba el bus y a mí me tocaba atrás. ¿Y eso es indigno? No, al contrario. Vivo orgulloso de eso. Pero no creo que eso es lo que deben hacer los niños, por ejemplo. El trabajo no dign... A los niños no tienen que trabajar. Así no. El trabajo no dignifica. No, yo siempre he creído que hay condiciones del trabajo que no dignifican. Estoy totalmente equivocado porque le enseño a mis hijos que hay que trabajar para ganarse las cosas. Sí, claro. Claro, y todos los trabajos. Ese cuento del presidente Petro que usted está comprando tan fácil... No, no, no tan fácil no. Y no es del presidente. Hay muchas teorías que defienden eso. De que la señora que cuida a los niños discapacitados, eso no es digno. Y de que la señora que sirve los tientos... Todos esos trabajos me parecen dignos. Pero salgamos de la posición del presidente y centrémonos en la discusión filosófica. Es que yo creo que la discusión filosófica vale la pena. No podemos vivir para trabajar. No podemos dejar que toda la vida se vaya en el trabajo. No, hay otras dimensiones. Yo hoy, y a pesar de que mi mamá me va a regañar porque ella nos escucha, y cada vez que yo estoy en contravía de lo que usted dice, me regaña. Yo sí creo, en cambio, que trabajar le da a uno autoestima, le da autonomía. Tanto que la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad, de las mujeres, es precisamente tener espacios para trabajar. Porque no solamente como sociedad mejoramos y construimos entre todos. Sobre la discusión macroeconómica, me imagino que otros compañeros del panel van a entrar. Pero desde lo individual, desde lo filosófico, yo le digo, la autonomía que le da a uno trabajar, le da autoestima, le da seguridad, le permite, además, tener más interacciones sociales. Muchos de los amigos de la vida que uno tiene... Pero hay otras dimensiones. Muchos de los amigos que uno tiene, los conocen el trabajo. Pero sin duda hay otras dimensiones. Y genera relaciones que le hacen bien. No absolutice esa. No, es que yo creo... Yo estoy de acuerdo con usted, pero no lo absolutice. Yo creo que aporta muchísimo, padre. ¿Sabe qué otra cosa da trabajar, padre? Dígame. ¿Alegría? No, tema. Cuando usted no trabaja, imagínese su vida, usted dice, ok, voy a dejar de trabajar. ¿A qué edad? Usted tiene 55, ¿cierto? Sí, señor. Voy a dejar de trabajar a los 57, como dice el señor presidente. Ojalá. Ok, ojalá. Y usted a los 57 se levanta, ok, se va a jugar dominó. ¿Cierto? No. Golf no, porque yo no. Se va a la playa. Y no hago más nada. Se va a la playa. Y no hago más nada. No, yo voy a hacer muchas más cosas. Se va a la playa. Como el gran como, no hago más nada. ¿Y de qué habla en su casa por la noche? Cuando usted llega y dice, no, la partida de dominó hoy estuvo espectacular. O sea, ese es el tema que usted quiere para llegar a su casa. Para los que vayan a decir algo al respecto de mi origen Caribe, quiero contarle que en el Caribe nosotros trabajamos duro y bajo unas condiciones bien difíciles, porque trabajar a las 12 del mediodía en Santa Marta no es nada fácil. Y en Valle del Pari igual. Pero le dejo claro, que le dejo, ya te doy la palabra Aurelio, pero le dejo claro que trabajar es una opción, pero también hay otras. A mí me encanta levantarme y ver al mar. Nosotros los Caribe no solo trabajamos duros, sino que también sabemos aprovechar la vida. Y es que a algunos les hace falta eso, saber vacilarse la vida y aprovechar la vida. Pero usted me dice que es una cuestión geográfica, entonces los Caribe quieren no trabajar. No, trabajamos y gozamos la vida. Es que yo no estoy negando el trabajo, yo estoy juntando las dos experiencias. Para que yo no estoy absolutizando, como dice mi amiga con la que nunca estoy en contravía, pero hoy sí, ella absolutiza el trabajo y cree que todo es el trabajo. No, 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 hay otras cosas. Pero tiene muchos beneficios, y tanto así que hay estudios sobre desempleo y depresión. La gente se aísla, se siente que no es útil para la sociedad. Este es el departamento perfecto del padre Linero de Utopía, porque quiere trabajar menos, quiere pensionarse antes. Y producir más. Pero quiere, sí. Y tener buenas condiciones, claro. Por eso me gusta el último quiere, señor presidente. Y quiere ganar lo mismo, ¿no? Yo sí no me quiero pensionar antes, yo sí quiero seguir viniendo aquí y teniendo otros trabajos, y trabajar me parece, además, lo agradezco, me parece que es algo que uno debe agradecer. Y la prueba es que las personas cuando no tienen un trabajo, se deprimen, se sienten que no sirven para nada. Pero es que yo creo... O sea, la autonomía que da el trabajo es muy significativa. Yo estoy de acuerdo con María Consuelo, pero lo que no creo es que la conversación sea entre trabajar o no trabajar. Claro. Porque francamente me parece que no. Francamente me parece que no se trata de no hacer nada y de no haber hecho nada durante la vida. Entonces desechamos lo que dijo el presidente, de que eso es una porquería. No, no, no. Porque es que yo creo que eso hay que entonces partir de ahí. Sí, sí, es que yo no... A mí no me gusta estar siguiéndole las conversaciones al presidente, porque entre otras cosas es muy difícil seguirles con expresiones como esa. Eso es una porquería, trabajar y trabajar, pues no. Por eso, pero estamos de acuerdo. Es que al final estamos de acuerdo. Esa es una desmesura. ¿Usted cree que es una porquería pensar y trabajar? Esa es una desmesura. No, no, pero no. Porque el trabajo es esclavismo. Yo ya me pensioné y le agradezco mucho a usted que me haga levantar a las cuatro de la mañana a trabajar. Agradezco mucho, de verdad. Y voy y dicto clases y hago un montón de cosas y seguramente lo haré hasta que físicamente pueda. ¿Usted se imagina Laura tener que aguantárselo todo el día en la casa sin tema? A mí me gusta hacerlo, pero es que el problema es que trabajo desde la casa. Entonces igual me tiene que aguantar. Pero es en serio, usted tiene un lindo hogar. ¿Usted se imagina usted con su hijo, con su señora, a quien yo quiero mucho? Pero usted se imagina decir, mi amor, ¿qué hacemos hoy? Vamos a las nueve de la mañana a hacer mercado y después qué? Yo creo que el tema... Vamos a reclamar la pensión y después qué? Pero Néstor, mire, ordenemos la idea. Yo creo que el tema no es... ¿Uno no puede dejar de producir nunca? Pero ordenemos la discusión, Néstor. Yo creo que el tema no es entre trabajar y no trabajar, porque efectivamente trabajar no solamente es necesario, sino que tiene un montón de ventajas como las que estaba describiendo María Consuelo. Muchas, muchas. Entonces, en eso deberíamos estar de acuerdo. Yo creo, por ejemplo, en la idea del presidente, que es una mejor propuesta decir que baja la jornada de trabajo a que baja la edad de pensión, que es una cosa absurda, porque en un momento en el que el mundo, como lo ha descrito Víctor, está subiendo la edad de pensión, y no porque le parezca bien subirla, sino porque es que estamos viviendo más. Y para poder mantenernos, pues tenemos que trabajar un tiempo mayor si nos vamos a morir a los 100 años y no a los 65 como se moría la gente antes. Entonces, ahí también hay otro tema que hay que hablar. Pero yo sí creo que el tema ese, y me parece que la discusión esa de que es que es trabajar y trabajar, porque es que eso es lo único que dignifica, y levántese, y trabaja, y haga y trabaje, pues ese cuento los jóvenes ya renunciaron a él, Néstor. La idea de unos jóvenes que se levantaban a trabajar durante 40 años, no cambiaban de trabajo esperando pensionarse, esos jóvenes, por fortuna, ya no existen. No, pero fíjese... Ese tema de los jóvenes depende de quiénes hayan sido los papás de los jóvenes. No, y lo que quieren es emprender, que es diferente. No quieren ser empleados, quieren tener sus propios negocios. Pero además, señor presidente, ¿cómo vamos a pagar más impuestos? ¿Cómo vamos a aceptar su ley de financiación si dejamos de trabajar? O sea, es que las contradicciones son todas. Bueno, 7 de la mañana, 21 minutos, en segundos. Le pregunto a un experto de la posibilidad de pensionarse antes, que va un poquito en contravía de lo que está pensando el resto del mundo. Señor Aurelio, Monseñor Aurelio. El libro del Génesis no es el único que lee mal el presidente. Hay otro que lee mal también, que es el manifiesto comunista. O sea, que estamos hablando de dos cosas muy parecidas. Es posible que el trabajo, en una sociedad que vive del trabajo, que se enriquece del trabajo salariado, el trabajo tenga un componente de esclavitud. Eso no hay ninguna discusión. Pero además, también hay que decirlo, que hoy en el mundo... Como que no hay ninguna discusión. Claro que sí. Como que no hay ninguna discusión. Claro, estoy de acuerdo con... ¿Por qué? Porque... Aurelio, ¿usted por qué trabaja aquí? Usted tiene un sueldo aquí. ¿Por qué trabaja aquí? Sí, no, pero yo no estoy hablando de mi caso personal, porque yo soy un caso excepcional. No, pero me acaba de decir que los trabajos tienen un componente de esclavitud. Y no entiendo la figura de los trabajos, tienen un componente de esclavitud. Porque si vamos a hablar de la personalización, pues le quitamos un poquito la discusión filosófica que ha hecho el dinero. Entonces, claro que el trabajo es un trabajo que desarrolla a la persona, la vuelve creativa. Pero no nos neguemos que en esta sociedad en la cual vivimos hoy, bajo las estructuras económicas y sociales, el trabajo es un componente de acumulación de capital. Siquiera se la pongo de esa manera para que no le suene tan brusco. ¿En dónde está el problema? El problema es que... Lo que usted llama acumulación de capital es supervivencia, es tener unas condiciones para vivir bien. Y de la sociedad en general. Me salgo del caso particular. Y hablo de que la sociedad en general tiene que propender a que trabajemos menos, pero hay un requisito que olvida el señor presidente. Algo dice en su segundo trino. Es que eso es posible solo en las sociedades de abundancia, donde haya una abundancia general para todos. Y mientras esa abundancia general no se produzca, pues no es posible prescindir del trabajo. Mire usted, ¿qué sociedad es la más abundante en el mundo hoy? Aurelio, le cuento una cosa. Perdón, perdón, Néstor. No, es que quiero decirle sobre eso. A quienes están de acuerdo con el padre Linero y con el presidente Petro. En el momento en que se pensionen, usted sabe, padre, que sus ingresos se le bajan automáticamente. Claro, no sé. Pero es que los... Tongo a mí los pensionadores... Para que no se eche el cuento de que voy a trabajar menos y papá Estado, el papá... Pero nos... El papá, el Estado que todos nos da, nos va a mantener el nivel de vida que tenemos hoy. Pero nos pensionamos en el mundo de la... Pero nos pensionamos en el mundo de la precariedad, no en el mundo de la abundancia. Mire, Néstor, permítame redondear este pensamiento. Señor. ¿Cuál es la sociedad más abundante que hoy hay en el mundo? Estados Unidos. Y cómo tienen que vivir muchas de las personas que llegan allá, con tres o cuatro trabajos part-time. Entonces, Néstor, yo estoy porque el trabajo sea lo menos, digamos, alienante, para utilizar la palabra filosófica que usted quiere utilizar. Pero eso no sólo es posible en la sociedad de la abundancia, y estamos en la sociedad de la precariedad. Es decir, lo que producimos aún no alcanza para todos. Le quiero leer. Hay que cambiar una estructura. Y finalmente una cosa, pero finalmente una cosa, Néstor, me llama la atención es que Petro plantea estas ideas cuando está defendiendo una reforma pensional que sube las edades de pensión. Porque los que estaban en el régimen privado, al pasarse el régimen de colpensiones, pasan de 1.150 semanas a 1.300. No saben los mensajes que tenemos aquí de jóvenes. Porque las personas del semiproletariado, del semicontributivo, ya no van a recibir el famoso bono de por vida vitalicia o renta vitalicia, ya no a los 57, sino a los 60 o 65. Entonces, este es el mismo Petro que una vez le subió el contrato a los operadores de buses, y al otro día se va a hacer un mitin contra los operadores. Es el mismo Petro que en la Alcaldía de Bogotá hizo este. Pero ya que estamos hablando de un término filosófico, solo es posible que el trabajo se dignifique en medio de la sociedad de la abundancia. Le quiero leer un mensaje, padre, porque ustedes están diciendo... Me gustó el argumento... No, perfecto. Me gustó el argumento... Perfecto, muy bien. Sí. Ustedes están hablando de pensionarse antes, ¿no? Le quiero leer un mensaje de un oyente que se llama Nicolás Celis, para que usted piense en otras personas. Nicolás, sabroso el padre Linero. Tengo 57 años desempleado. Usted no sabe lo que es despertar y saber que no tiene nada que hacer, que hay personas que dependen de uno. Es decir, piensa... ¡Qué ansiedad! No, 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 le digo Nicolás, no es justo Nicolás porque yo no estoy diciendo eso, Nicolás. Yo estoy defendiendo el trabajo, Nicolás, pero estoy pidiendo que no lo absoluticemos. Sí, sabroso Nicolás porque me ha tocado trabajar duro y lo que he construido lo he construido a punta de sudor. Es decir, no, Nicolás, yo estoy contigo, ojalá encontraras el trabajo pronto. No, es que no me gusta que lo personalice así. Pero no se sienta ofendido. Sí, no, sí me siento porque yo no estoy pidiendo que la gente vive en condiciones indignas, claro que no. Pero lo que le digo es, cuando uno piensa en que yo quiero salir de esta esclavitud, de no trabajar más, de todo eso... Es que, Néstor, el problema son los... ...al presidente Petro, a usted, a usted. El problema son las exageraciones. Entonces, piensen también que hay mucha gente que está diciendo... Que sueña con un trabajo. Yo quisiera tener ese problema. Claro, sueña con un trabajo. Néstor, mire, personas con discapacidad que no tienen oportunidades y lo que quieren es sentirse productivas y que aportan. El problema son las exageraciones. Trabajar no es esclavitud, pero reducir la jornada laboral y aspirar a trabajar menos tampoco es vagancia. Mire, Néstor, Alemania, que yo creo que ninguno de nosotros va a pensar que los alemanes son unos vagos, de hecho tiene una economía bastante próspera, en Alemania se trabajan 1.350 horas al año, mientras que en Estados Unidos, que es una sociedad muy rica, se trabajan 1.900. Es una decisión de vida, es una decisión filosófica. Y eso no los hace vagos, solo que son mucho más productivos. Los alemanes son más productivos, los daneses son más productivos que los norteamericanos y muchísimo más productivos que nosotros. Y cuando la gente no trabaja, si no hace otras cosas, como por ejemplo vacaciones, como por ejemplo lectura, como por ejemplo actividades culturales, se desarrollan otros ámbitos de la economía que también son productivas. Entonces la discusión no es entre ser vago y no trabajar, entre comillas, y ser muy juicioso y disciplinado y trabajar demasiadas horas al día. Para consumir arte, para consumir ocio, Luis Ernesto, toca tener plata, ¿qué le vamos a hacer? Claro, pero toca tener tiempo libre antes que plata. La plata uno no va al cajero y le dice, déle plata y de dónde sale la plata del cajero. Néstor, un libro no vale mucho y usted puede ir a sacarlo en una biblioteca. Para eso no se necesita plata, se necesita tiempo. Entonces ahí el punto es el equilibrio. Frente a la propuesta que hace el presidente hay una dificultad económica. Es que él dice, el problema es trabajar y trabajar porque eso es para acumular capital. Está absolutamente demostrado que para poder ser más productivos se deben ser más intensivos en capital al trabajar. Es decir, primero en todas las sociedades, para poder generar productividad tenemos que tener más capital. para que un trabajador dedique cinco horas pero tiene una máquina que le hace que su trabajo sea mucho más productivo. Entonces la primera etapa sí es trabajar, trabajar y trabajar para poder ser, acumular capital, educar, tener actividad y la capacidad de ser más productivo. Y después sí, hacer como todas las sociedades que lo están haciendo y es reducir la jornada laboral porque es posible. Pero pues en unos cuantos años, como lo propone el presidente Petro, en unas cuantas horas. Sí, la paradoja es que el senador que propuso e hizo la ley que hoy está gradualmente reduciendo la jornada laboral es Álvaro Uribe Vélez, ex senador de Colombia y quien el presidente Petro considera que nos metió una porquería en la cabeza con trabajar, trabajar y trabajar. Muy paradójico. Pero María González, no quisiera volver esto un debate de Uribe versus Petro. No, simplemente una anotación ahí. De Uribe versus Petro. Pastillas para la memoria. Entre otras cosas, sé que allí hay un antagonismo político porque la idea del uribismo siempre fue trabajar, trabajar y trabajar. Claro, una frase que acuñó el expresidente Álvaro Uribe. Y la idea del presidente Petro parecería ir en sentido contrario. Siete de la mañana, 29 minutos, en 30 segundos.